Para paloma, paloma, pa' el paloma Ay, juega paloma, palomita, pa' el paloma Para paloma, paloma, pa' el paloma Siempre camina caminando con tal paná Para paloma, paloma, pa' el paloma Agua siempre hueve bobado porque se da Para paloma, paloma, pa' el paloma Para paloma, 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 paloma Que va bonita, paloma, bela paloma Paloma, paloma linda, paloma, de mi paloma Paloma, de mi paloma, paloma, bela paloma Paloma, de mi paloma, paloma Ay, juega paloma, paloma Oye, juega paloma Oye, juega paloma Oye, juega paloma, de mi paloma Para paloma, paloma, pa' el paloma Ay, huele a paloma, balonita pa' el paloma Para paloma, paloma, pa' el paloma Siempre camina caminando tu talpana Para paloma, paloma, pa' el paloma Agua siempre huele po' bajo Para paloma, paloma, pa' el paloma